Y bueno, se ha caído el sistema ya desde hace algunas horas, ojalá que esto mejore cuanto antes. Juan Perlotti es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Queremos saber cómo está la situación y por qué se ha dado esta irregularidad. Juan, buen día. ¿Qué tal? A ver, vamos a tratar de mejorar o llamar por WhatsApp, tal vez, para tener mejor calidad. A ver, Juan, ¿nos escuchás mejor allí? Hola, ¿cómo están? Ahí estamos, bien. Gracias por atendernos. Juan, ¿el sistema todavía sigue caído, con problemas? Mirá, hasta las últimas horas de ayer estaba con intermitencias, como se viene dando desde que cambió el sistema de validación, que fue a partir del primero de septiembre, el viernes pasado. Bueno, a la espera de que puedan solucionarlo, creíamos que dentro del primer fin de semana se iban a ajustar todos los errores que se iban notificando, pero bueno, hasta el día de ayer seguimos con inconvenientes para poder trabajar y atender a los jubilados. ¿Por qué se modificó este sistema que, entiendo, hasta noviembre no había tenido casi ningún tipo de inconveniente? No, la verdad que esas son decisiones que toma la obra social, es la plataforma informática a la cual le presta el servicio de administración de recetas, que desde el año 2018 pertenecía a una empresa, y bueno, hasta octubre dejó, a partir del primero de noviembre dejó de prestar servicio. Nosotros recibimos un comunicado donde se mutaban servicios de una empresa a otra, y bueno, aparecieron estos inconvenientes que entiendo que son por modificación y por puesta a punto, pero que ya se está llevando más tiempo de lo normal, en lo que es, digamos, la atención de algo tan sensible como es la salud y la entrega de medicamentos, donde en muchos casos no hay conjunción, pero no es diferente de mostrar qué es lo que el afiliado tiene prescripto, no se puede autorizar, no se puede dispensar. Vamos a procurar mejorar la comunicación, si puede ser por WhatsApp, lo pido para tener mayor claridad y no ir y venir con la comunicación telefónica y con este inconveniente. Hablamos con Juan Perlotti, es el titular del... ¿Y cuál es la sensación térmica de los jubilados y los familiares? Mirá, en principio, sobre todo en los casos crónicos que uno tiene medicación, que se va anticipando al consumo del mes, es una cosa y bueno, cuando ya van pasando los días, que ya hoy es 7, ya desde el 1 hasta hoy ya ha pasado una semana casi, y bueno, no se soluciona y ya empieza a complicarse. Entiendo que están trabajando en esto, es la respuesta que dan, ante los reclamos que se hace a nivel nacional y provincial, por supuesto que son las instituciones que participan en el convenio, pero bueno, el estamos trabajando y en las próximas horas se va a ir solucionando, es una respuesta que es muy difícil de comprender para una persona que está necesitando una medicación, en algunos casos urgente o medicaciones agudas donde han sido recetadas en el momento. Juan, decías que algunas dieron, algunas que podían... Juan Berlotti, ¿los escucha? Sí, te escucho. No, te decía, ¿algunas dieron algún jubilado que le necesitaba urgente y pudieron ayudarles? Mirá, en realidad está funcionando con intermitencias, cuando no es hora pico, digamos cuando hay pocas transacciones online, porque entiendo que el inconveniente viene cuando se hacen todas las transacciones en el momento, a lo largo y ancho de todo el país, en todas las farmacias de la República Argentina, eso es lo que genera el inconveniente porque evidentemente el sistema no está capacitado, no está soportando tantas autorizaciones online en el momento. Entonces, cuando no es hora pico, cada tanto alguna va pasando y se trata de poner primero lo urgente como para poder dispensar, pero en muchos casos no es cuestión de voluntad de entregarlo o no, porque ni siquiera el afiliado sabe qué es lo que tiene recetado, porque está en esa plataforma online y si el farmacéutico no puede acceder para verificar qué es lo que tiene prescripto, es muy difícil. Está bajar a ciegas. Exacto, o sea, no es que, no es ni falta de voluntad ni falta de garantía, sino que directamente no se puede ver qué es lo que tiene cargado en el sistema. Juan, ¿esto pasa en todo el país? Sí, es una problemática a nivel nacional, el convenio de PAMI es nacional para todas las provincias de la República Argentina y además el sistema, la plataforma online que presta el servicio a la obra social es la misma en toda la Argentina. Ajá. Y desde la obra social de aquí, de Bahía Blanca, tuvieron charlas, ¿ustedes hablaron? No depende de ellos porque, a ver, la realidad es que esto se maneja a nivel nacional y mucho, mucho más que transmitir la preocupación que lo que seguramente estén haciendo no pueden hacer. Ahora, ¿el sistema se saturó, colapsó esta nueva etapa desde PAMI, digo, con cambio de servidor, entiendo que tiene menos resistencia, digo, no entiendo la temática, pero digo, habrá, tendrá menos resistencia que el sistema anterior, ¿se le dio alguna explicación de cómo se llevó a esto? No, porque evidentemente cuando se le vendió este sistema a la obra social, se vendió como que estaba capacitado para esto, cosa que después en la práctica resultó totalmente diferente, lo que nos dificulta el trabajo muchísimo a todas las farmacias porque no solo que no se puede dispensar, no se puede trabajar, sino que además se acumula muchísimo trabajo pendiente para cuando en algún momento se resuelva. Ahora, pero son más de 3, 4 días, es una locura. Ahora, imagino también la llegada de los abuelos, de los jubilados, en busca de su remedio y tener que decirle, vos, como farmacéutico, o el resto de los trabajadores del rubro, no, no le podemos dar nada porque no tenemos ni idea, porque el sistema está colapsado, se cayó hace 3, 4 días. Debe ser muy incómodo e injusto y, digamos, la desolación también del jubilado, del afiliado. Sí, hace 6 días, hoy va a ser 7 días y, lamentablemente, no, como, a ver, la norma de atención de PAMI es muy clara y solo permite que la farmacia dispense de manera online. Por más que el afiliado venga con un papel en mano, ese papel en mano, esa receta en papel, como se hacía antiguamente, hay que ingresarla al sistema para poder ver si el afiliado está en condiciones de ser atendido, si el medicamento tiene cobertura, qué cobertura tiene para ese afiliado, según la condición del afiliado, etcétera, etcétera. O sea que, por más que venga con un papel en mano, la única forma de garantizar la dispensa y después que la farmacia pueda cobrar esa prestación es ingresándolo a través del sistema online. Ahora, una semana... Tampoco es una modalidad manual. Juan, una semana sin poder resolver este tema. Es una semana. No estamos hablando de horas o como mucho uno o dos días. No, imaginate que, a ver, nosotros estamos viendo a nivel local, imaginate las ciudades con grandes concentraciones, o sea, hoy en ciudades más pequeñas tal vez se puede, en algunos casos que se conoce al afiliado, adelantarle algo de lo que venía consumiendo, pero hay situaciones en las que es imposible porque, a ver, el medicamento muchas veces es prescripto en el día, en el momento, por una patología aguda y en muchos casos son personas que están de paso, que ni siquiera son afiliados de esas farmacias o incluso ni siquiera de la ciudad, porque vienen de paso de otros lugares. ¿A una vez les había pasado algo así? Bueno, pasó en el 2018 cuando cambió al sistema anterior, pero en ese caso, en el 2018 cuando pasó al sistema anterior, pasó, pero bueno, no fue tan larga la espera, fue una situación de puesta a punto de un par de horas. Bueno, que llamen al sistema anterior que andaba bastante bien, a ver si se puede retomar parcialmente, ¿no? También se pidió, también se pidió, se pidió volver urgente al sistema anterior hasta que se solucione. Ahora, cuando las cosas, yo lo que digo es, cuando las cosas funcionan, por más que lo puso Alberto Fernández, José Pérez o Roberto Segui, digo, ¿por qué no se deja? ¿Por qué no nos dejamos de embromar? Si las cosas funcionan, por más que lo puso un tipo que no es del mismo color político, digo, qué sé yo, no sé, no entiendo. Ahora, ¿para qué tocar lo que anda bien? Bueno, sí, esas son decisiones que se toman del Instituto, por supuesto, bueno, ajenas a todo el resto de la academia. Está claro, está claro, no digo que menciones algo de lo que digo, es una reflexión y la bronca y la impotencia, porque siempre lo pagan los de menores recursos, que son los jubilados y los afiliados, que necesitan tratamientos urgentes la mayoría de ellos. Y las farmacias también, porque se ponen la cara antes de este sistema. Total, total. Juan, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Juan Perlotti, el presidente del Colegio...